Y por otro lado sí subrayal, con énfasis absoluto, que nuestro criterio es el que se aplicará a la evaluación de los trabajos. Así está extendida la invitación por parte de la invitación, así la entendemos nosotros, así quedó clarito, todo de buena fe. Y con absoluta certeza se lo podemos decir. Humanos todos podemos equivocarnos, por supuesto, pero por supuesto que nos esforzaremos por otorgar el reconocimiento y los reconocimientos a los trabajos que nos parezcan que tengan más mérito. Y con absoluta certeza afirmó aquí que sin ningún otro interés que evaluar de la mejor manera los trabajos de nuestros compañeros que han querido también generosamente, con ilusión, con ganas, someter a este jurado sus trabajos. De manera que una asociación convoca y luego un jurado decide. Así es la mecánica y eso hace posible la independencia y un criterio de libertad. Uno quiere poner ahí en juego todo lo que supuestamente o realmente sabe para analizar el trabajo y darle una evaluación. Un honor tener aquí y a todos y a cada uno de los compañeros. De verdad, pues es impresionante la trayectoria de los compañeros que vienen a visitarnos y el honor que tenemos sobre todo de la transparencia. Gracias.